Cuando recuerdes los días pasados Piensa en mí, en mí Cuando de flores me viene tu rega Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video.